El Real Zaragoza. ¿Y saben por qué no va muy bien? ¿Quién tiene la culpa? Pues los monjes budistas de Panillo. ¿Sí? Carlos está con ellos. Hola, Carlos. Hola, Rebeca. Este señor lama que tengo aquí a mi lado quizá pueda sacarnos de dudas. ¿Es cierto que la culpa de que el Real Zaragoza haya ido tan mal durante todo este tiempo es de ustedes, de los monjes de Panillo? Así es, caballero. Es un boicot a la situación vergonzosa e insostenible de todo el mundo conocida. Ya, pero ¿qué han hecho ustedes? ¿Les han echado mal de ojo o algo así? Sí, correcto. Hemos rogado a Buda para que, como ustedes dicen, putee al Real Zaragoza. Así que cada vez que un jugador del Real Zaragoza coge la pelota, Buda en forma invisible cae sobre él con todo su peso. Y claro, el peso de Buda es mucho peso y el jugador del Zaragoza no puede con su alma y no puede correr. Ya, todos conocemos los motivos que les han llevado a ustedes a hacer esta protesta a nivel mundial. Pero un momento. ¿Es que la protesta es a nivel mundial? Sí, claro. Pero la protesta está boicoteando el camino de la antorcha olímpica. Y aquí vendría mi pregunta. ¿Qué tiene que ver el Real Zaragoza con la situación de opresión que está sufriendo el Tíbet en estos días? Vamos a ver, vamos a ver que nos estamos liando. Que nosotros estamos protestando porque el Real Zaragoza nos ha robado a Manolo Villanova del Huesca. Y aquí en Panillo siempre hemos sido muy del Huesca. O sea, no tiene nada que ver con el conflicto del Tíbet. Claro. Ah, que soy de Zaragoza, ¿verdad? Si es que se ve que son cheposos a la legua. Claro, si es que no paran de inventarse un conflicto internacional para tapar los verdaderos problemas. Y el verdadero problema es que nos habéis chuleado el entrenador. Pero ya nos veremos en segunda, ya nos veremos en segunda. Bueno, ya lo han visto. La protesta de los monjes de Panillo nada tiene que ver con el conflicto del Tíbet. ¿Pero hay un conflicto en el Tíbet? No, no, no. Vosotros a lo vuestro. A regar, que ha llovido mucho.